¿Cómo lo quiere? ¿Como solo o es...? Sí, pero como solo. Va a ser doblado. Ok. Ahí. Sí, sí. La intro, and I always told you, an intro is Bru, because I base it on the show. When that shit starts, you're like, you just stand there five minutes going, start already, start already, right? And there's stuff that I actually know that works on stage that I'm making decisions based on, I wouldn't do that because there's always a lull When you go jazzy So he ticked every box And going, this is how I would do it It's like a bulletproof vest The song starts, I'm like, dude, I'm good It's bulletproof They start screaming first note Cool, I'm in the zone, got you Now let me tell you a story I'm in the zone, got you I'm in the zone, got you We still got it? I don't know Who knows seven years later if we still got it? It's like there's something special And we're so connected And always, thank God, always ends up like something unique Because it's unconventional Nace de nada A lo mejor estaban nerviosos algunos como que No sé qué esperan Pero es un proceso donde nos cuidamos Nos cuidamos O sea, como que Aquí no se juzga Esto es Coño Vamos a captar O sea, captar la intención De una canción Que va a vivir Por los próximos 40, 50 años Me encanta el proceso Lo aprecio que se imagina Y es un proceso incómodo Pero cuando uno engancha Es tan inocente ¿Verdad? Regresamos a De donde debe nacer la música ¡Acorde! Gracias Got it Oooooooh And the Grammy goes to • • • • • • • ¡Hum!